qué tal a todos bienvenidos esto es hábitos y un nuevo vídeo de abriendo figuras bien y como pueden ver o mejor dicho como se pueden imaginar lo que tenemos acá porque la verdad es que no se ve nada solo para que el que conozca o reconozca este entrada de castillo de gray school sabrá que se trata por lo menos de una figura de heman y la realidad es que se trata voy a mostrar para que vean de qué figura se trata y después lo vuelvo porque hay que empezar para mostrar esta figura se trata del príncipe adam y ahí volvemos a poner porque estas estas figuras en su presencia muestran así con el empaque todo vieron que yo siempre digo que las cajas yo siempre prefiero sacar la figura y bueno todo eso del empaque y hablo a veces de si la caja es exil exhibible o no por lo general super 7 te da esto que hace que vos le agarres cariño a todo y toda esa plata que vos gastas quede bien uno quizá puede decir bueno prefiero que la figura sea buena y la caja no me importa tanto pero la verdad que es el conjunto de todo super 7 así es como lo interpreto yo por lo menos y estoy contento con lo que nos da en fin bueno vamos con la figura pero antes agradecer a todos ustedes que están ahí del otro lado de verdad gracias por el apoyo y decirle invitar a aquellos que sean nuevos que estén viendo esto por primera vez a que se suscriban le den like a los vídeos así me ayudan a mí a seguir trayendo figuras como ésta y además participan de sorteos dicho esto vamos entonces con el vídeo review les decía hermosa caja hermoso cobertor es la puerta el portón este de la entrada al castillo de grey con miren ustedes lo lindo que está tienen como tres ventanitas ahí para mirar desde arriba no sé para qué pero bueno las tiene y esto es nada súper lindo para tenerlo ahí exhibido de la parte de atrás obviamente que no dice he-man and the masters of the universe super 7 super 7 eso es irrelevante pero si es muy lindo esto por supuesto si uno quiere es de esos que guardan la figura dentro de la caja y no la abren sellada y todo eso también le pueden sacar el cobertor y ex y exhibir a este he-man o príncipe adam así con esta hermosísima caja es un lujo de verdad es muy pero muy linda en estas ventanas que tienen acá estas torres del castillo también son transparentes como para ver hacia adentro tienen esas cosas esos detallitos como esto que son los ojos y la nariz de la calavera en fin tienen estos detalles que hace que uno lo aprecie y que diga qué contento que estoy que bien que invertí mi dinero es que merecido que lo tenía y en la parte de atrás los dibujitos animados de estos y yo me acuerdo muchísimo el príncipe adam que te daba sus consejos al igual que he-man la verdad que era muy chico me acuerdo muy remotamente me acuerdo más de la peli que salió en los cines no de dibujitos sino la interpretada por el rubio ruso este pero de los dibujitos tengo así vagos recuerdos en fin no voy a perder tiempo con eso todo esto para decir que es todo un conjunto de cosas muy pero muy pero muy lindas esto se abre desde aquí arriba fíjense este detalle también por eso es importante sacarlo fíjense la escalera caracol en el interior del castillo con sus antorchas de verdad esto es una entonces acá o no creo que no tampoco lo quiero despegarle nada por el estilo pero fíjense ustedes lo que es esto sí es hermosísimo y después si tenemos el blister con el príncipe adam o he-man básicamente es todo lo mismo lo que cambia son algunos detalles todas las líneas y marcas hacen esto la espada una mano para sostener la espada otra espada efectos de rayos y un escudo pero todo pintado de color gris la verdad muy lindo todo vamos a empezar por los accesorios obviamente ven que trae una cabeza con una expresión está en las dos está medio sonriente él pero en esta está como con la boca más entreabierta empezamos con esta espada vamos a ver la diferencia esta es de cuando ya se hace grande si ven es básicamente lo mismo pero bueno esta sería la versión extendida a la larga la de la tocha la que es para ir para repartir rayos y andar matando a todos los enemigos esto como va esto como iría hay alguna imagen de esto no 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 sé cómo va esto no me acuerdo así pero supongo yo que hay que buscarle la vuelta no esto es a ver no hice los deberes pero yo supongo que estos son los efectos de rayos no para la espada no es cierto o van agarrado el brazo quizá yo creo que esto va así de toda la vida a ver ahí tampoco voy a perder la mitad del vídeo con esto ya demasiado largos son yo supongo que uno le va buscando la vuelta y te queda algo así lo cual es espectacular esto se me hace que brille en la oscuridad si no me equivoco lo cual es un detalle muy bueno después debería probarlo sí 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 esto tiene toda la pinta de que es el que brilla en la oscuridad la espada toda de un plástico gris la verdad que está bien pero no hay mucho para destacar esto hoy lo hablaba con leo ya un amigo de la casa y es que super seven juega con la nostalgia con tus sentimientos y esto por más simple que parezca es una cosa super mega hermosa está también esta es todavía más el escudito lo mismo lo vamos a sacar para mostrarlo porque es un accesorio todo plástico gris un juguete y con su manijita acá para poder ponérselo está muy bien esto es un juguete supongo yo nunca tuve yo un juguete de hee man pero supongo que serían así en su época no hay mucho más para destacar después si vamos a ver obviamente esta espada es igual pero corta ven que es exactamente igual pero más corte un poquito más ancha pero cuando él decía yo tengo el poder algo de power y se cierre para bien en fin tenemos como les decía pues ya veo siete minutos se me está haciendo largo hay que comparar acá tenemos una mano así es como se hace una mano para sostener una espada con la bisagra puesta no así sino así hacia arriba y hacia abajo para que él pueda levantar la mano y sostener de forma correcta una espada así es como se hace y con los efectos de rayos olvídate te queda ultra mega archi espectacular sacamos el rollo lo sacamos o lo mostramos desde acá porque me da pereza sacarlo la verdad voy a ser honesto bueno ahí tenés buen trabajo de pintura perdón pero yo sé que esto está basado en príncipe adam pero no puedo sacarme de la cabeza la idea de pintar los bigotes y hacer que sea verugo carámbula esto es para los que sean sobre todo acá argentina y que sea de otro lugar capaz que no entiende cuando verugo carámbula se disfraza de príncipe adam creo que era en cual era en los bañeros más locos o en la brigada explosiva no me acuerdo pero era muy bueno eso con la peluca y cada vez que la veo no 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 puedo dejar de imaginarme eso se ve un muy buen esculpido y un muy buen trabajo esto que es un pelo y un muy buen trabajo de pintura yo creo que su versión en lo que más se destaca es en la pintura si tuviera que nombrar una cualidad aparte de los diseños la pintura la pintura es muy pero muy buena ven que es básicamente lo mismo incluso la forma de las cejas los ojos la nariz lo que cambia sería la expresión digamos de la nariz hacia abajo luego ya sacamos perdón este vídeo se me hizo un poquitito más largo algunos habrán saltado ya esté para venir a verlo más en detalle a este y las medidas y articulaciones así que vamos a empezar derecho por las medidas para no pasarme de los 12 13 minutos que veníamos bien con eso la figura mide 17 centímetros y medio casi 18 esto hace que se vea terriblemente enorme al lado de batman de la serie animada debe ser colectivo es terriblemente grande al lado de un sh figure sobre todo como goku hace que se vea un poquitito más grande que dar vayder hace que se vea chico al lado de batman pero que puedan ser totalmente muy buenos amigos hace que se vea un poquito más grande que nuestro iron man y a ver con este con un select cómo va bueno sí puede ir tranquilamente con un diamond select con un neca quizá creo que podría ir muy bien eso en cuanto a medidas en cuanto a detalles vuelvo a decir se destaca para mi gusto en la pintura el molde es exactamente el mismo me atrevería decir que es el mismo que conan el mismo que jimán el mismo que es que elétero el mismo que jimán de la película el mismo que elétero de la película el mismo que el lío no probablemente y así etcétera 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 pero bueno la verdad es que hacen un buen trabajo y no me interesa que se repita el molde es aburrido quizá porque me la paso haciendo vídeos y a la hora de mostrar las articulaciones y el molde siempre el mismo pero la verdad es que es una fórmula que creo yo que funciona muy bien volvemos a mostrar todos los detalles buena la pintura es difícil de es buena la pintura es muy bueno el trabajo de pintura que hacen me gusta mucho es sencillo son todos colores pastel pero está todo muy bien aplicado muy prolijito y se siente que la calidad de la pintura sea buena no estoy diciendo que sea la mejor de todas pero sí que es buena después habrá productos en los que bueno quizá falle o no pero en líneas generales es muy buena este chalequito rosa es lo más bien vamos a las articulaciones la cabeza sube solamente hasta esta peluca me es perturbadora sube hasta ahí muy poco baja muy poco inclinación tiene muy poca la realidad es que básicamente lo único que hace es girar y tiene un poquitito ahí de movimiento uno puede jugar algo pero no mucho es muy bueno el esculpido del rostro en cuanto a los brazos los brazos los levanta 90 grados hacia los costados o sea 180 en total entre los dos esto es de una goma es un plástico muy blando más bien una goma gira 360 grados tiene giro en el bíceps articulación simple esto seguimos mostrando una y otra vez lo mismo en el codo con un ángulo de 90 grados giro en la muñeca y una bisagra para inclinar hacia arriba y hacia abajo ven esta es una inclinación que yo llamo normal y luego vamos a mostrarlo con ésta hacia adentro y hacia afuera y está hacia arriba y hacia abajo ya que de esta forma es como se empuña una espada así lo vamos a mostrar ahora cuando termine de mostrar las articulaciones tiene un corte ahí en el diafragma pero no tiene movilidad prácticamente va a girar más bien en la cintura y hacia los costados y todo eso olvídense porque no el corte lo tiene pero está totalmente restringido es prácticamente nulo el movimiento que tiene así es una lástima eso en ese sentido porque esto no es tan duro como no sé es una lástima la verdad pierde un punto de articulación prácticamente tiene gil en la cintura y ya está en cuanto a las piernas tiene buena apertura 180 grados hacia los costados hacia adelante va bien hacia atrás yo diría que va bien esto también es como blanda el rango es decente hacia atrás articulación simple en las rodillas ángulo de 90 grados tiene me olvidé decir el giro en los muslos la bota gira no la bota no gira el pie sube baja y tiene inclinación hacia adentro y hacia afuera y viene con un orificio para poner un pin ahí dentro para ayudar a posar vamos a mostrar lo de la mano lo que les decía yo lo que siempre digo cuando ponen una espada porque porque vos lo tienes que poner a él así sosteniendo su espada a ver lo podemos poner mirando la espada cuando bueno si la masa abierta quizá yo tengo el poder y ahí con su efecto a ver ahí esto no sé cómo se hace pero más o menos ahí y necesita esta bisagra si lo hiciera con él si lo hiciera con este brazo ven que no puede quedaría como medio raro y quedaría inclinada la espada más fácil es una pavada pero por eso yo siempre hincho tanto fíjense cómo queda una y otra esta queda bien levantada recta se puede hacer con esta igual pero como que no es lo mismo ven lo que les digo este de todas formas está me gusta mucho que hayan incluido esa manito extra para hay piernas más abiertas ahí yo tengo el poder y te queda lo pones en una pose icónica espectacular así que nada chicos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado que les haya servido a vuelvo a decir punto él dice hee man así que o el príncipe es no lo miras yo lo miro y no puedo dejar wow el diseño y la pintura creo que son un punto fuerte y lamentamos que tenga restringido un poquitito que tenga algún super semen es así pero en este caso tiene un punto menos de articulación y la cabeza no va bien hacia arriba así que lamentamos eso el resto es una muy 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 buena figura dicho esto nos vemos en el próximo vídeo no se olviden de darle like y de suscribirse chau chau